¿Cómo estamos amigos de Escuelas y Caballos? Lo encienden, ahora sí que en la mera plaza principal de Burgos, Tamaulipas Hola, ¿qué tal? Nosotros somos La Territural de Monterrey Y queremos invitar a toda la gente este jueves 20 de febrero a Burgos, Tamaulipas Porque tenemos fiesta todo el día A partir de las 9 de la mañana empieza la caballeta con la Territural de Monterrey Para que la vaya a pasar de lo mejor Porque estamos de fiesta y seguimos abarcando Pues, ¿qué más? La Territural de Monterrey Y después de ir a la cabalgata será una rica comida Y por ahí también estará lo que es la premiación de todos los cabalgantes Y ya por la noche es el certamen de la reina de Burgos, Tamaulipas De estas bonitas fiestas del 200 Se les trae un aniversario Por ahí ahora sí desde las 6 de la tarde en adelante Por ahí lo que es el viernes 21 de febrero Serán eventos deportivos También por ahí habrá arrancones de nodo de 4x4 Por ahí también habrá casteo de gallos Por lo que es ahí en el viejo charro de Burgos, Tamaulipas Y ya por la noche El concurso de aficionados Lo que es bajo sexto y acordeón Lo que es por ahí el sábado 22 de febrero Por ahí será lo que es la participación religiosa A eso de las 10 de la mañana por ahí en la iglesia de Burgos, Tamaulipas Y a las 11 de la mañana por ahí será lo que son los aparejes de caballos Ahí en la pista, la loba de Burgos, Tamaulipas Y por la noche el gran bailazo con los relampaguitos ¿Qué tal mis amigos? Los saludos a su amigo Gustavo Reina del grupo Los Relampaguitos de Norte Y quiero invitarlos este 22 de febrero Al gran aniversario de Burgos, Tamaulipas Este evento será en la plaza municipal Es un evento totalmente confirmado Totalmente gratis Los invita su alcalde municipal, ciudadano Jorge Galván Relampaguitos presentes En el gran aniversario de Burgos, Tamaulipas No faltes, saludos Me caí de la nube que andaba Como a 20 mil metros de altura Por poquito y que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Fíjate bien lo que te voy a decir Si tú te vas de mi lado Y el grupo Hechicero Hola que tal amigos Los invitamos este próximo 22 de febrero Al aniversario de Burgos, Tamaulipas Por ahí estaremos amigos del grupo Hechicero Evento en la plaza principal Totalmente gratis para toda la gente Los invita de parte de su amigo El alcalde ciudadano Jorge Galván Los esperamos No falten Y lo que es este domingo 23 de febrero Por ahí será a las 12 de febrero Este gran Jaripeo Donde por ahí será un ambiente 100% familiar En el 10 de charro de Burgos, Tamaulipas Y por ahí las 9 de la noche Será la captura De este 271 aniversario De la fundación de Burgos, Tamaulipas Y después sigue lo que es La quema de color Y terminando el bailongo Con los Lyricos, Junior ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Lyricos, Junior Los príncipes de Benicito A toda la gente de Burgos, Tamaulipas San Fernando Y todos los alrededores Vamos a ir para allá en estos días Va a ser el próximo 23 de febrero Va a ser ahí en la plaza Totalmente gratis 100% Y los invita nuestro amigo y alcalde Jorge Galván Gente, nos vemos el 23 de febrero A Ímero 100% confirmado Lyricos, Junior En Burgos, Tamaulipas Nosotros somos Los Lyricos, Junior Los príncipes Del Benicito Que no bailamos chiquita El secudito loco El secudito loco El secudito loco El secudito loco Que dirá la gente Que dirá Si te ven bailando Que dirá Que dirá la gente Que dirá Si te ven bailando, ¿qué dirás? La cumbia del brinquito la vamos a bailar La cumbia del brinquito la vamos a gozar La cumbia del brinquito la vamos a bailar La cumbia del brinquito la vamos a gozar Los invitamos a todos los amigos y amigas a que vengan a divertirse Es un ambiente totalmente familiar Pues todos cordialmente invitados a lo que es este 20 al 23 de febrero A las fiestas de noche y el desayuno aniversario de Pueblos Tamaulipas Ahí nos vemos grabando para escuelas y caballos Y arre porque nos alcanza Pueblos Tamaulipas